hola bienvenidos de nuevo en este vídeo les voy a mostrar cómo se hizo esta tela completamente impermeable a partir de una simple tela común y corriente como la que utilizamos en nuestras casas para limpiar la losa o para limpiar los muebles o lo que sea bueno aquí vamos espero la disfruten espero les guste espero les sirva corre vídeo los materiales que vamos a utilizar son un trozo de tela ojalá vieja a menos que quieran dañar una tela que les sirva todavía de alguna ropa o algo un trozo de cera o una vela como esta que tenemos acá y finalmente un secador de pelo como este entre más caliente mucho mejor bueno ahora lo que hacemos es tomar la vela y frotarla sobre la tela de esta manera para que la tela quede impregnada de trozos de cera quede completamente llena como pueden ver cada vez que va quedando cera sobre la tela esta se vuelve un poco más blanca se vuelve un poco más clarita bueno una vez que la tenemos así completamente llena de cera por todos lados podemos hacer el siguiente paso que consiste en conectar el secador de pelo de de esta forma vamos a calentar una vez que esté caliente y colocamos aire caliente a la tela de esta manera para que se derrita la cera como pueden ver donde se va derritiendo se vuelve un tono un poco más oscuro y de esa manera podemos ver donde se está derritiendo la cera y donde no ya sea porque no hay cera o porque no hay cera o porque no hay cera o porque no hay cera el secador no está calentado muy bien luego de esto la dejamos enfriar para que la cera se seque y ahora lo que vamos a hacer es probarlo con un vaso de agua como pueden ver aquí tengo la tela y el vaso de agua ahora le voy a colocar agua a la tela y como pueden ver la tela no absorbe absolutamente nada de agua queda totalmente impermeable sin ningún poro sin ningún hueco y como pueden ver queda seca por un lado y seca por el otro lado también vamos a probar de nuevo como pueden ver le puedo colocar y no pasa absolutamente nada no absorbe nada cero impresionante no es un experimento muy sencillo que pueden realizar en casa sin ningún problema si te gustó el vídeo dale me gusta si quieres ver más vídeos interesantes visita mi canal si quieres recibir nuevos y mejores vídeos por favor suscríbete a mi canal por favor deja un comentario debajo del vídeo debajo de la descripción y recuerda compartir este vídeo con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras yo soy Rafa GQ 2013 y espero que tú tengas un excelente día